La familia es el núcleo básico que estructura toda sociedad y es vital en la conformación de una nación y un estado. Sin familia no hay nación y en un sistema totalitario sus ciudadanos solo configuran un ejército de esclavos. La familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, así decía, y en ella donde se establecen las bases de todo el desarrollo humano en lo cívico, en lo social y en lo económico. Durante más de 65 años los castros y compañías se han convertido en la única familia con derechos y privilegios a todo lo largo y ancho de la isla de Cuba. Cada uno de los temas presentados en este congreso están íntimamente relacionados con la destrucción de la familia cubana y por ende de la sociedad nuestra. La educación, la cultura y la religión fue parte importante de la batalla del régimen para institucionalizar su ideología totalitaria. Primero, marxista, más tarde populista y por último, dictadura tiránica y despiadada de más de 65 años. La campaña de alfabetización, la nacionalización de las escuelas privadas, laicas y religiosas, la expulsión de decenas de sacerdotes que tuvieron que marchar al exilio, constituyó no solo un golpe letal, sino un más duro golpe al corazón de la familia cubana. Sin importar cuál fuera la educación, los valores morales o religiosos de la familia, la mayoría de abuelos y padres se doblegaron ante la realidad del nuevo sistema educativo para salvaguardar la integridad psicosocial de sus hijos. Ello conllevó a la vulgaridad, la falta de respeto, a la pérdida de los valores históricos, legado de prosperidad y decencia desde el nacimiento de nuestra república, ahora destruida por la forzada idealización del Estado, la revolución comunista y sus líderes. Los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron sustituidos por Mars, Angels y Lenin, quienes santificaron a Castro, convirtiéndolo en amo y señor de la isla de Cuba y sus ciudadanos. Fidel, esta es tu casa, todos recordamos y bien que se la tomó. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che, todos sucios, enfermos y desraigados. Patria o muerte, no más, ahora es patria y vida. La palabra compañero entronizó las relaciones humanas entre padres, hijos, hermanos y amigos. La amistad, verdad y el amor al prójimo fue sustituida por la delación, la mentira y el odio hacia aquellos que solo pensábamos diferentes. Este desequilibrio desencadenó la desconfianza, el temor y separación de amigos, hermanos y miembros de una constituida familia. No solo fue el éxodo lo que provocó la separación familiar, sino la insidiosa acción del gobierno tiránico, de los Castro, sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, familiar, de la sociedad cubana. Las persecuciones, los encarcelamientos, las torturas y fusilamentos miraron de temor, odio y complicidad a la gran mayoría de las familias cubanas. El grito de paredón, más que un deseo, eran gritos de desesperación, miedo y obediencia a cómplices, al tirano que clamaba para justificar sus actos de violencia criminal contra los que sintiéndose traicionados en sus ideales, decidieron tomar las armas y combatir al tirano. El servicio militar obligatorio del que fui parte y las unidades militares de ayuda a la producción y los pueblos cautivos no fueron acciones de necesidad militar, económicas o de seguridad para la revolución tambaleante de los Castro, sino acciones dirigidas a corroborar y romper los lazos de unión de la familia cubana. La edad de reclutamiento del servicio militar fue causa del estancamiento de cientos de familias cubanas que no pudieron salir al destierro porque la ley les prohibía a sus hijos abandonar el país. Y en muchos casos, la familia quedaba dividida por la decisión de emigrar, solo una parte mientras la otra quedaba acompañando al posible recluta, esperando un reencuentro que también en muchos casos nunca se dio. La UMAP, más que unidades militares de ayuda a la producción, fueron campos de concentraciones donde fueron llevados millares de jóvenes, desafectos y otros cientos no tan jóvenes por el solo hecho de vestir, decir o pensar diferente a lo establecido por el Estado. En los pueblos cautivos, aunque algunos pudieran pensar que ocurrieron por razones diferentes, también constituyó una infame y criminal acción contra la familia cubana. El cautivar a madres, esposas e hijos de combatientes de las fuerzas guerrilleras que combatían al sistema tiránico de los Castro, así como a otras familias, por el solo hecho de vivir en las áreas de conflicto, en campos de conflicto, concentración al estilo de Valeriano Weller, en pueblos distantes, del Escambray a Pinal de Río, y ponerlos a convivir con familias de aquellos mismos soldados a los que combatían más que un delito. Es un acto cobarde, infame y criminal de la tiranía, lo que nunca podrá ser olvidado. No quisiera terminar mi exposición sin antes hacer notar el sufrimiento, la angustia, el dolor, a veces la desesperación y muy por encima de todo lo expuesto, la valentía y entereza de la gran familia del presidio político cubano. El de los primeros años, hoy llamado el presidio político histórico, la de los pueblos cautivos, la de los años subseguientes como la primavera negra y la más reciente del 9-11. Hoy recuerdo en un conversatorio sobre la presentación de mi primer libro este comentario. Cuando un miembro de la familia es condenado a prisión, sin importar las causas o el país donde suceda, todos sufren el dolor. Pero cuando la causa de la condena es política y el país donde se aplica escuba, la familia ya no solo comparte el dolor y las penas, sino también comparte la condena. Porque se condena a una madre, padre, esposa e hijos y hermanos cuando se les priva de correspondencia y visita a sus seres queridos por meses y a veces por años. Se les condena cuando a los reclusos se les trasladaba a prisiones a cientos de kilómetros de sus hogares y en muchas ocasiones al presentarse para la visita, cuando le eran otorgadas, les informaban, mirándole a sus ojos, que la visita estaba suspendida. Esos son recuerdos que tengo profundamente guardados en mi alma. Para un preso común, la celda es un reducido espacio de castigo. Para un preso político cubano, su celda es un bastión de lucha por la libertad. Para un preso común, la familia es motivo de llanto, dolor y sufrimiento. Para el preso político cubano, la familia ha sido motivo de orgullo y dignidad. Pudiera narrar mucho más porque aún formo parte de esa gran familia que Castro y compañía nunca han podido ni podrán doblegar. Y para terminar, la emigración o éxodo, a veces forzado, es la causa mayor en la destrucción y división de la familia cubana y por ende de nuestra sociedad. Ella ha sido sin duda el mayor legado negativo de la tiranía de los Castro. Hoy, este éxodo digregado, por toda la faz de la tierra, es el que alimenta y da vida a la familia, que permanece esclava esperando un renacer, mientras los Castro y compañías siguen con su narrativa extrectoria, de donde dicen digo, ahora dicen luego. Muchas gracias.